¿Cómo son el gran campeón, el gran capitán de este Liniers campeón? ¿Sensaciones de este momento hermoso? Las sensaciones son únicas, únicas porque salir campeón no se da todos los días. Esto es la recompensa de todo el año laburado. Comimos mucha mierda y comimos demasiada mierda. Pero bueno, el grupo unido nos salió adelante y yo creo que esto es la recompensa, como te decía. Gracias al cuerpo técnico, a los dirigentes, esto es de todos. Aparte de alguna manera les tocó vivir una página de las más difíciles con Claypole, la salida de Fabián. Todos ponían en duda, ¿cómo respondió este equipo? Saliendo campeón, ganando cualquier cantidad de partidos y otra vez jugando una final. Sí, sí, también quiero agradecer a la gestión también de Fabián, que fue los que también nos ayudaron, nos ayudaron a crecer demasiado. Fue una lástima que se hayan ido también porque eso duele. Para cualquier club que se vaya con el cuerpo técnico duele, pero bueno, lo sacamos adelante, como te decía. Vino César y bueno, el convencimiento de parte de todos para poder salir campeón hoy y ahora nos queda la final de Puerto López. A disfrutarlo con la familia, recargar pilas y la alegría se va hasta Villegas. Sí, sí, ahora lo primero que voy a hacer es llamar a mi vieja, que es la que siempre está ahí atrás mío. Y bueno, yo estoy seguro que el mensaje de ella va a ser el primero porque es la que siempre me acompaña y después con la familia, el abuelo, los hermanos. Pero bueno, ahora disfruta. Felicitaciones, Diego. Muchísimas gracias. Gracias.